Lo que es el tramo de desayunos informales, nos queda la última entrevista. Correcto, vamos a conocer a dos de los fundadores de Order Eat, que es una aplicación que lanzaron en el año 2019 para solucionar los problemas que están vinculados a las cantinas y a los comedores de los colegios. Actualmente trabajan con más de 50 instituciones, perdón, con más de 50 instituciones en Uruguay, Argentina, Paraguay y México. Así que ya recibimos a Matías Carabiotto y Luis Pedro Carrero. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esta novedosa aplicación. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Yo soy Matías, él es Luis, nos falta el tercer fundador, que es Juan Manuel Rodríguez, el sitio de la empresa. Nosotros hoy en día ya estamos trabajando en 80 colegios, sumamos 30 nuevos con el comienzo de clases. Todo comenzó hace unos 4 años, cuando todavía estábamos en el liceo, y lo que más nos molestaba a nosotros ahí como usuarios era la larga fila que vivíamos todos los días en el comedor. Luego fuimos investigando un poco más sobre la problemática y descubrimos un montón de otras cosas que fallaban, como que los padres no estaban involucrados en la alimentación de los chicos, había manejo efectivo en niños pequeños, la gente que trabajaba en los comedores tenía unas jornadas laborales muy extensas por el tema del seguimiento, lo que debía cada familia, papel y lápiz, un Excel. Un desorden también, ¿no? Un desorden. Total. Todo eso fue lo que impulsó el proyecto y hoy en día creamos una solución, que por un lado es una app donde los padres pueden pedir la comida, controlar lo que los chicos comen, ellos no pierden tiempo en las filas, y les automatizamos todas las tareas administrativas a la gente que trabaja en los comedores. ¿Cómo funciona concretamente? ¿Cómo es la interacción con cada comedor? Es una aplicación en sí donde, digamos, una vez que el cliente nuestro es el comedor o el colegio, depende si es terciarizado o no, donde nosotros a ellos les proveemos una página web, que vendría a ser la parte del administrador, digamos, del sistema, y eso está conectado a una aplicación donde tanto alumnos o padres del colegio se la pueden descargar y, bueno, cargar saldo y empezar a pedir. Y entonces después el chiquilín cuando llega, la chiquilina cuando llega al centro, ya va y simplemente retira. Exactamente. Exactamente. Tenemos muchos métodos de identificación. La mayoría, como sobre todo acá en Uruguay los colegios son más chicos y siempre se conocen la gente que trabaja en el comedor con los alumnos, se identifican con nombre y apellido, pero en otros colegios más grandes se utilizan tarjetas magnéticas o un sistema de huellas dactilares. Tiene como varios métodos que se van adaptando a las necesidades de cada colegio. ¿Y en qué momento este proyecto da el salto de pasar al extranjero? Nosotros empezamos el año pasado a trabajar en Argentina, en los primeros tres colegios. Fue como el acercamiento más obvio y más tímido por un tema de distancias y costos y recién estábamos con la perspectiva de internacionalizar la empresa. Pero bueno, ya a fines del año pasado cerramos con unos 20 colegios fuera de Uruguay, entre Argentina y Paraguay, y hoy en día ya tenemos más de 30 en estos dos mercados. Hola, perdón, pero lo que era la imagen antes de la cantina con la larga cola de chicos haciendo la cola para hacer un pedido y esperar que le den lo que quieren, cuando se trabaja con la aplicación, ¿en qué se transforma? ¿Se transforma en que hay solo un lugar donde se entrega lo que ya está preparado de antes automáticamente? ¿Cómo es la operativa? Exacto, eso varía, también depende del colegio. Por ejemplo, en los horarios distintos que hay de retiro o que le llevan, digamos, las comidas a las mesas. En fin, o sea, se adapta, digamos, a la logística de ellos. Pero evita todo lo que son los cuellos de botella en lo que son los pedidos durante el día. Si no hay una única manera de organizarlo, pero por lo menos ya que cortamos con la cola... Exacto. Sí, lográs la planificación también. Puedes organizarlo mejor. No, la gran ventaja también es que en esa fila había un montón de chicos, nosotros, por lo menos cuando íbamos al liceo y a la escuela, que estábamos ahí para comprar el almuerzo o para comprar el almuerzo a nuestros hermanos más chicos que todavía no se podían comprar la comida. Ahora todos los pedidos de almuerzo se hacen a través de la app y los chicos que quieren ir a comprar una merienda sí van, hacen la fila, descuentan de esa cuenta como corriente que tienen en el colegio y al padre les lleva una notificación de lo que come y puede dar toda la trazabilidad de los consumos de los hijos. Todo el tema del cobro y el vuelto y todo eso también se simplifica mucho. Exacto. ¿Y cuál es el feedback que le dan las instituciones? Que indudablemente supongo que es positivo, pero ¿qué comentarios, qué inputs pueden sacar de la experiencia de ellos? La verdad, el día de hoy es súper positivo. No hemos perdido aún ningún cliente. Los colegios están muy satisfechos porque en sí también les mejora la imagen a ellos, lo cual es muy importante. Y bueno, la verdad, los comedores a veces que nos vienen nos dicen, mirá, ahora puedo descansar los fines de semana, ahora puedo... sé lo que tengo que cocinar, no estoy cocinando por dos o por tres. Y bueno, la verdad que lo padre es también la adaptabilidad que tuvieron y están muy conformes con lo que ha sido el uso de la aplicación. ¿La institución que quiera comunicarse con ustedes para contratarles este servicio, cómo hace? Puede entrar mismo a la página nuestra que es orderit.tech, T-E-C-H, y ahí está toda nuestra información de contacto y también tiene un botón para directamente por ahí agendar una reunión online o presencial. Matías y Luis, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias, Felicidades. 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 Muy bien, nosotros nos tenemos que...